Por eso que sin palabras salen, que sin palabras salen La placa duerme de día, dice que hace el hambre engaño y cuando cae la noche va a bailar A la nazca y bailar y bailar, y tomar y tomar Y hace el pesado es otra, pero ya no es de boca Por un beso de la placa y a lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo no fuera Por un beso de la placa y a lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo no fuera Aunque pisaban las lácteas, como dice la canción Contando las caricias que de mí no le repetía De lo que esco de cama, de dormir a su ladito Por un beso de la placa y a lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo no fuera Aunque solo no fuera Aunque solo no fuera Aunque solo no fuera ¡Gracias!